Ahora sí ha podido controlar Fernando Llorente que le permite a Carroll salir pero en ese cambio de dirección se dejó la pelota atrás, lo aprovechó SES intenta conectar ahí Hazard con Diego Costa, que buena la devolución del hispano-brasileño juega Pedro, llega SES, SES, marca SES Fábregas minuto 19 de juego de esta primera parte arañando, rebañando esa pelota lo del partido Vamos a la repetición, el Chelsea estaba empezando a apretar un poco más, moviendo la pelota más rápido aparece Hazard y la jugada es muy buena Vamos a ver el recorte, ahí se la lleva, hay un fuera de juego de Hazard posicional pero yo creo que no interviene para nada y ni siquiera Fabiansky se queja con lo cual yo creo que es gol legal, está bastante lejos de la trayectoria y yo creo que no incide para nada en Fabiansky, así que Fábregas